Con la participación de destacados conferencistas e investigadores de enfermedades infecciosas fue celebrado el vigésimo congreso de la Asociación Panamericana de Infectología con el lema La Infectología en Tiempos de COVID en el International Convention Center de Punta Cana reuniendo a profesionales de la salud de la región con el fin de actualizar sus conocimientos en el campo de la infectología y compartir experiencias con otros colegas de Latinoamérica y otras partes del mundo. Este extraordinario evento reunió más de 5.000 delegados de forma virtual así como alrededor de 400 líderes de diferentes campos de la infectología de manera presencial adoptando una modalidad híbrida con el fin de cumplir con los protocolos internacionales de distanciamiento físico establecido. El doctor Duilo S. Núñez, presidente de API, fue responsable de dar apertura al evento seguido de las palabras de bienvenida de la doctora Mónica Tormann, presidenta del Congreso quien expresó su agradecimiento a cada uno de los participantes que asistieron. Fueron entregados reconocimientos a profesores invitados concediendo el título de socio honorario a los profesores Pierre Friedman y David Friedman. También se reconoció con el premio Carlos Mejía como investigador joven en BH y SIDA al dominicano Robert Paulino por la realización de numerosos estudios epidemiológicos y clínicos explorando las interacciones del BH y SIDA y otras enfermedades en poblaciones vulnerables. Igualmente le entregaron el premio Dr. Raúl Isturiz por sus destacados servicios a la Asociación Panamericana de Infectología al colombiano Alfonso Rodríguez Morales. El premio Eduardo Gotuso al profesional con reconocido mérito científico fue recibido por el Dr. Jesús Férez Iglesias por su larga trayectoria científica, asistencial y de investigación en las áreas de epidemiología e infectología, siendo este el mayor mérito de la convención. Ahí está el reconocimiento al Dr. Jesús Férez Iglesias. El siguiente congreso será efectuado en Buenos Aires, Argentina, en el año 2025. Continuamos con horas extras. Bien, amigos, el comentario obligado debe de ser el triunfo del país y de unos atletas que viajaron a Tokio a unas olimpiadas. Nosotros somos muy proclives a no reconocer lo nuestro y a veces reconocer demasiado lo nuestro. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es ganar una medalla de oro. Ese es el tope, el clímax de un triunfo. Sin embargo, nosotros hemos disfrutado quizás más que si fuera oro. La obtención de aproximadamente, creo que cinco medallas, tres de cobre, tres de bronce, tres de plata y dos de bronce. Olvidando que si el olimpismo determina que la plata es reconocer un segundo lugar, yo creo que debemos disfrutarlo. Quizás la humildad y el origen de la muchacha ha producido mucho más efecto que el triunfo mismo, pero debemos de saber lo siguiente. De todos los países de América Latina, el país que más obtuvo medallas después de Cuba y Brasil, o de Cuba y Argentina, fue República Dominicana. Ese es un triunfo que es innegable. Hay algunas cosas que hay que tomar en cuenta. Nosotros competimos con todos los 200 países que hay en el mundo. Y hay que reconocer que las condiciones físicas de ciertas razas para ciertas disciplinas son muy especiales. Todo el mundo sabe que los negros no triunfan en natación. Que hasta la llegada de un golfista negro, tuvimos muchos años que no aparecían los negros en golf. Y siempre, hasta que llegaron los latinos, los grandes toleteros de grandes ligas, eran jugadores de raza negra. Hay que reconocer que África es un país negro y por eso es que ha tenido tanto éxito en algunas disciplinas. En otras, no. De manera que nos toca celebrar el triunfo de esa persona. Quisiéramos también decir que las cosas no ocurren por generación espontánea. Y en República Dominicana hay un equipo, un equipo de empresas que han propiciado la protección y el patrocinio de esos atletas. Nos manda el amigo Luna esta pequeña reseña. El sueño se hizo realidad. República Dominicana logró la mayor cantidad de medallas de la historia. Es el momento que hemos obtenido más medallas. Desde Creso, Creso es una organización. Queremos felicitar a nuestros atletas, entrenadores y federaciones por su trabajo y agradecer el trabajo en equipo junto al Comité Olímpico Dominicano y al Ministerio de Deportes. Creso no fuera posible sin la inversión altruista de sus socios. Inicia que es Vicini, Central Romana, Claro, Ferquido, el Grupo RISEC, el Grupo Sociedad Industrial Dominicana, el Banco Popular, Paz Teuricadora Rica y su Grupo, la Universal y Total Energy, República Dominicana fue el tercer país de habla hispana con más medallas en estos Juegos Olímpicos. Solo detrás de España y Cuba, de habla hispana. Un mérito que debe hacer sentir a cada dominicano orgulloso de nuestros héroes y de cada uno de los 65 atletas que defendieron nuestra bandera. Esa es la nota que nos manda el amigo Luna y que nosotros entendemos que nos debe de llenar de orgullo y satisfacción. Nosotros tenemos un programa especial y ese programa especial consiste en que en el día de mañana, después de 18 meses de control de nuestra vida absoluta, de nuestra vida, de nuestro horario, de nuestro trabajo, de nuestro descanso, de nuestras casas, de nuestra escuela, la capital y la provincia de Altagracia a partir de mañana quedan totalmente libres de restricciones por el coronavirus. Todavía resta el país, pero la mayor cantidad de habitantes están en la capital, en el Gran Santo Domingo y en la provincia de Higüey. Posiblemente andemos entre esas dos provincias por casi 3 millones de habitantes. Lo que significa y coincide con que el próximo domingo, si no me equivoco, si no me equivoco, el próximo lunes es 16 de agosto, el próximo domingo es lunes 15 de agosto y el lunes 16 el gobierno del Partido Revolucionario Moderno y sus aliados cumplen su primer año de gobierno. Vamos a hablar de ello y quizás se haga una serie de consideraciones que no tienen que ver con un orden por tema, sino por la forma en que nosotros fuimos recordando aquello que queremos pasárselo a ustedes y que ustedes sencillamente lo escuchen. No es algo que deba ser la verdad única, pero son comentarios que pueden hacerlo reflexionar. Decía Carlos y Piccolo que los tiempos no son los mismos y sobre todo que de 7 mil millones, 7 mil 500 millones de habitantes, República Dominicana lo que tiene son 10 millones de habitantes con 2 millones que están fuera del país y con 2 millones que posiblemente residan extranjeros en el país, en una isla que tiene aproximadamente 20 millones, pero si usted suma los 20 más los 5 que pueden existir dominicanos y haitianos fuera de sus países, tenemos 25 millones de personas nacidas en esta isla que no significan absolutamente nada frente a 7 mil 500 millones de habitantes. En medio de eso tenemos que los tiempos no son los mismos las personas no somos las mismas. La evolución y los procesos vividos han cambiado mucho y nos obligan a poder adaptar con información lo viejo con lo nuevo porque no están separados la experiencia no se improvisa pero la innovación es necesaria entonces dentro de ese contexto nosotros vamos a hacer un comentario de un partido que tiene tenía 16 años fuera del país del poder ocho años de leonel y ocho años de danilo tienen el lunes van a tener el otro lunes van a tener un año y las cosas son muy diferentes antes de entrar en esos detalles nosotros quisiéramos decirles algo que tiene que ver un poco como cambian los tiempos me sirvió de reflexión y como la gente que ve la revista y ve horas extras llegan a tener una comunicación con nosotros y a veces una identificación que a nosotros no nos ven como medio de comunicación gracias a dios es como un diario vivir lo que uno dice no estoy de acuerdo miren a veces la gente se da cuenta cuando cuando decimos algo en que nosotros mismos quizás no compartamos lo que estamos diciendo no es que sea mentira sino que a veces uno tiene que decir cosas porque aquí se dice lo que uno cree no lo que uno quiere y mucha gente no entiende lo que significa eso porque aquí la gente solamente entiende lo que le conviene eso me conviene eso es así entonces miren en el día de ayer yo fui a un matrimonio este matrimonio generalmente asisten personas no demasiado porque hay mucho control distanciamiento y prácticamente fue al aire libre para evitar muchos problemas yo quisiera narrarle algo para que ustedes vean cómo nos sentimos primero me dio la impresión que de todos los asistentes que pudieron ser que te digo 50 o 60 personas de diferentes familia de la novia amigo del novio familia de novia familia del novio pudieron llegar a 80 pero me llamó la atención que tres personas eran contemporáneos míos tres personas eso era una gran suerte verdad si lo que significa que tuvimos que buscar asientos parecidos porque te lo ve de esa manera doctor yo lo que digo se encontró que moleta le da no 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 gracias a dios todos los días por haber llegado aquí yo lo que me siento contento es que usted no se aburrió porque encontró otra gente que hablaban lo mismo no me dio alegría te voy a decir algo lo que más me llamó la atención fue que eran los hijos de si porque será otro viene una muy allá quien tú eres yo soy la hija de juan jose bellapar juan jose bellapar es el fundador de la agencia bella amigo del alma toda la vida de la duarte duarte con ravelo onda lo trajeron los españoles de la sirena se independizó y consiguió una marquita de un motor y llegó a tener un emporio porque la marca hizo así subió su hija porque no tuvo varones yo no la conocía y vino me dijo papá te quería mucho entonces me presenta a su marido pero su marido es hijo de praxe de castillo otro amigo pero yo veo que no son dos muchachitos digo carajo pero yo estoy quedado porque si es todo son hijos de mis amigos y ya tan grandecitos y tan grandecito y con cana un abrazo a la hija de juan jose y al hijo de praxe de número uno después me encuentro una muchacha encargada de seguridad don julio yo soy hijo de laura digo de laura y de cuqui marte de laura álvarez y de cuqui marte sobrina política de jacinto y del general nieta de santos melido marte y de aurora hoffis verdad dame un abrazo a laura llamando abrazo a la hija de laura y de cuqui otra una señora muy bonita yo soy primo tuyo prima mía quien tú eres yo soy nieta de holga báez tu prima dice tu abuela era gradis riz y tu bisabuelo era teófilo riz uno de los cinco riz que vinieron a aswa desde allá de el líbano esa muchacha es hija de mi prima holga y de ronny capano el de duble buble de los italianos famosos de aquí entonces cuando tú vienes pero no se para mi compañero de edad julito tú te acuerdas de mí no doctor yo no sé quién es usted dice yo soy bolívar alba un médico de salcedo que se fueron sus tres compañeros a Cleveland Clinic estuvieron con el doctor Hannah por allá dos de ellos fallecieron bolívar es internista había un ortopedista y un patrón ese señor era mi compañero de compañero compañero y otra persona más que bien saludo a bolívar verdad sigo pero él no va a las reuniones de la promoción él no va a las reuniones de la promoción no porque no vive aquí ah por eso pero tampoco era de mi curso era de mi época él es el primero graduado que yo verdad una muchachita muy linda tú tienes una cara de Magluta si yo soy hija de Maritza dos hijas de Maritza Magluta se han aparecido a Man eh salúdame a Maritza pero mira por donde vamos Maritza es la hermana de Jacobo es la hermana más chiquita de Jacobo mira por donde vamos dos muchachas ya verdad dos señoritas sigo dos jóvenes con su mascarilla doctor usted no se acuerda nosotros no hay con mascarilla menos los dueños de Lincoln Road ajá sí dos muchachos de origen árabe primo de los lamas que son dueños del restaurante ese que se llama Lincoln Road tenía muchos años que no lo veía un saludo para los hijos hermanos de Lincoln Road verdad me encontré un médico que en un momento me operó este brazo yo no lo había vuelto un hijo de cuando me choqué un hijo de mi amigo César Roque es director del hospital Darío Contreras ojalá no necesites de su servicio es el director del hospital Darío Contreras me encuentro una persona que me da un abrazo lo saludo digo quítate la mascarilla Samuel Pereira y Rojas ah pero el Rojas nieto de un juez de la Suprema Corte de Justicia él desempeña un carguito que ha ministrado del Banco de la República Samuel Pereira del Banco de Reserva claro muy bien verdad Eduardo Estrella Eduardo Estrella cerquita de mi edad pero yo le llevo mucho a Eduardo presidente del Senado de la República que bien y saliendo del ascensor me encontré con una joven con el pelo negro y una mascarilla me dijo holito como tú estás yo como que la conozco Raquel Arbaje Raquel como estás tú como están las cosas bien Raquel y tu mamá como está Margarita Sony ella es Arbaje Sony ella es la esposa de un señor que preside el país la primera dama solita ella no andaba con séquito me saludó muy diferentemente es la misma es Raquel de siempre no ha cambiado mucho no tiene su autenticidad claro así que el lambonismo no la ha afectado porque después vi como todo el mundo la asediaba me llamó la atención te voy a decir una cosa nosotros los turquitos de la avenida Mella teníamos siempre turquitas que veíamos y Margarita su mamá era de las más atractivas había como media docena de turquitas que nosotros a distancia siempre la reconocíamos como la más bonita verdad que era un orgullo claro porque todo el mundo piensa que son unas comequipes gordas no eran todas tú sabes quién era otra también que era una estrella la mamá de Andy ajá sí señor la mamá de Andy era una estrella Margarita ella bueno en fin abrazo a Raquel usted vio la campaña de Raquel antes el día antes de la boda como lo publicó así muy a su manera que tenía una gana de comer carne de cerdo y después se fue con el equipo acá a un sitio a comer chicharrón ajá sí fue a sí sí pero que una cosa que viniendo de ella uno sabe que no hay pose que esa es ella hay un muchacho jovencito porque ese otro problema que hay picolo que hay mucha gente joven ¿verdad? sí y apellido Mecina digo Mecina yo tuve compañero Mecina en el colegio y no son muchos Frixo Mecina le pregunté ¿de quién tú eres hijo? me dijo ¿de quién era hijo? y es el que corta el jamón en Senasa oh se tiene mucho problema porque todo el mundo quiere que le paguen y Senasa está resolviendo el problema de dos millones que ellos ingresaron más dos millones que estaban ya inquietos con los con los subsidiados y contributivos van por cinco y medio así que eso que tú viste ahí me recuerda que ya nosotros estamos en otro sitio bien tú tienes unos recuerdos como no señores y vamos a ver señores vamos a recordarles a ustedes que la General de Seguros es la compañía que le da tranquilidad donde quiera que se encuentre tienen su aplicación en línea la aplicación de la General de Seguros le permite desde su dispositivo móvil desde su celular cotizar y comprar pólizas hacer pagos seguir reclamos y mucho más descárguela en cualquiera de las plataformas de App Store o Google Play General de Seguros tranquilamente seguro pausamos